¿Esto es una muestra de una política de Estado del gobierno, de lo que hace por los productores? Siempre ha sido una política de Estado, porque está por arriba. No sé si es porque no se han dado cuenta que tenía que echarle mano y gracias a Dios no lo han hecho, o no sé por qué cosa, pero los técnicos piensen como piensen. Uno tiene que siempre darle lugar a esa importancia de que se han colgado la camiseta del país, se han colgado la camiseta del productor, a quien tienen que asistir de la mejor manera para que su producción, que en definitiva termina siendo una ventaja propia, en línea general termina siendo una ventaja para todos, porque genera riqueza para todos y eso es lo más destacable de toda esta situación. Aníbal Macri habla de retenciones cero, ¿esto es inviable para usted? Son 90.000 millones de pesos que me digan de dónde los van a sacar. Me parece que le mienten al productor, total mentir da resultado. Otto von Bismarck, que fue primer ministro de Guillermo I de Prusia, decía que los hombres tenían tres momentos de subida donde mentían mucho. Durante la guerra, después de la cacería y antes de las elecciones. Y Macri es un ejemplo bien claro de ello. No se la pasa, me entiendole cuenta. Una historia al país que él no cumple la ciudad. No atiende a los pobres, no le da las vacantes a los alumnos, no le resuelve el problema de situaciones sociales a nadie. No paga el Garrahan, que es el hospital que usamos todos. Es el distrito más rico del país, aumentó la mortalidad infantil. Dejen de mentir a la sociedad, yo no puedo creer que sean tan impunes a la mentira como lo son. ¿Cuáles son sus principales lineamientos justamente para el sector agropecuario? Nosotros definimos un plan muy claro de lo que significa generar políticas públicas comunes. Y para eso hay que sentarse a la mesa con los chacareros o con sus representaciones y los intendentes y definir las regiones y defender las regiones junto con el INTA, junto con todos aquellos que nos pueden aportar pensamiento en serio en cuanto a mejorar las condiciones y por ahí rotación de cultivos, desarrollo en cuanto a la ganadería para pasar de lo que estamos haciendo en la actualidad en ovillos pesados, desarrollar el porcino en la provincia de Buenos Aires, que podríamos ser perfectamente los que autoabastecamos a los argentinos y desplazar la carne de vacuna que tiene el mercado internacional y con buen precio. Muchas son las cosas que se pueden hacer y que hay que ponerse a pensar. Y para eso ya hemos diseñado una estrategia con un gabinete agropecuario de primerísimo nivel. Y eso es lo que estamos muy convencidos y tranquilos de poder expresarle al hombre y a la mujer del campo que esperaba un mensaje de nosotros y que nosotros lo hicimos conocer cuanto antes. ¿Y el 7 de octubre cómo lo va a festejar este sábado? Nada, recordando que son 70 años de una muestra de la emancipación. Y como diría Raúl Escalarbrino Ortiz del subsuelo de la patria que se subvencionaba en ese momento y que uno lo reivindica como tal. ¿Qué debería pasar con el dólar, Aníbal? ¿Cuál es su postura? No, no, magia, mago no soy. No, hay que esperar que se definan las políticas nacionales y nosotros vamos a tener, si Dios nos ayuda y somos gobierno de la provincia de Buenos Aires, una silla para estar sentados a esa mesa y discutir en conjunto una política que beneficie al productor, que nosotros tenemos que estar bregando por ello también. ¿Hay que levantar el cepo? ¿Eh? ¿Hay que levantar el cepo? Yo no sé si llamarle cepo. Cuando usted tiene un pago de 100.000 millones de dólares durante todo el año pasado es porque no hay cepo. Lo que usted tiene es alguna restricción con la divisa porque nosotros no emitimos divisas. Entonces tenemos que ser cuidadosos porque la necesitamos para pagar los viajes, para pagar las deudas, para pagar los componentes extranjeros que están en productos fabricados en la Argentina. Entonces nos tenemos que estar preparando para hacer el cuidado de nuestra divisa. Estamos en 27.750 millones de dólares con prácticamente cero deuda. Si yo le digo que la Argentina tuviera 1.000 millones de dólares de reserva, usted diría, qué bárbaro, estamos bárbaros. ¿Cuánta deuda? 1.000 millones. No tiene nada, está cero. Estamos nosotros con 27.754 millones. Pero sin deuda, eh, estamos en una situación que más de uno le gustaría apreciarla y nos envidiarla. ¿Por qué no? Hay igual el tema de infraestructura en la provincia, el tema de inundaciones, qué visión tiene de esto. Hemos explicado, para nosotros es indispensable pensar en la política de un plan maestro de rutas y caminos rurales, un plan maestro de conectividad, un plan maestro de electrificación rural, las cuencas, redefinirlas y tomar decisiones que son importantes y que corresponde que nosotros nos pongamos por encima de todo, una definición de todo lo que es la estrategia energética para llegar con alta tensión y con gas a cada uno de los parques industriales y volver al tren, que nos significa un 70% de disminución del costo del flete para sacar nuestros productos. Bueno, todo es una tarea que nos tenemos que dar al unísono y que la vamos a hacer.